Muy buenos días, bienvenidos a este taller ORSIT para investigadores, taller virtual. Soy Abel del Carpio, coordinador de directorios de ciencia, tecnología e innovación del CONCITEC. Este evento es organizado por la Dirección de Avaluación y Gestión del Conocimiento en conjunto con ORSIT. Hoy día queremos ver el tema en marco de la adopción de ORSIT que está haciendo el CONCITEC y hoy día está orientado directamente a investigadores. Lo que vamos a ver en el taller de hoy día es una pequeña presentación porque estamos haciendo la adopción de ORSIT desde el CONCITEC. Luego Ana Heredia, de ORSIT para América Latina, Manager de ORSIT para América Latina, nos va a hablar sobre ORSIT en sí. Nos va a hacer una introducción para investigadores, nos va a indicar cómo se crea y cómo se configura una cuenta en ORSIT y temas que nos interesan mucho como la vinculación de ORSIT con bases de datos como Scopus, Food of Science y otras y las características que tienen los identificadores persistentes. Luego vamos a retomar y les voy a explicar cómo es la integración de ORSIT actualmente con el Directorio de Recursos Humanos Afines a la CTI conocida como DINA, cuáles son las nuevas funcionalidades que están teniendo desde este directorio y finalmente una sección de preguntas. En la sección preguntas al lado derecho yo les agradeceré que vayan haciendo sus preguntas en el transcurso del webinar y al final con Ana y se las responderemos con mucho gusto. ¿Ok? Me escuchan sin ningún problema, ¿no es cierto? Todo está... vemos que ya tenemos 32 participantes. ¿Ok? Continuamos entonces. El CONCITEC ha iniciado la adopción de ORSIT como identificador único internacional persistente, ¿no? La idea de esto es tener un identificador que no cambie en el tiempo, que sea público, que nos garantice tener la información integrada de los investigadores a nivel nacional, ¿no? La idea es que se pueden gestionar eficientemente las bases de datos de ciencia que estamos desarrollando en el país. Como ustedes saben, por ejemplo, un identificador que tenemos es el DNI, pero el DNI no es público e internacionalmente no se puede utilizar. En cambio, el ORSIT es un sistema que está adoptado internacionalmente. Ana nos va a contar con más detalle cuántos países, qué sistema lo están adoptando en este momento. Entonces, en el evento que tuvimos hace poco en septiembre en ESAN, en el taller que hubo sobre gestión de la información en investigación, se lanzó la campaña oficial de la adopción de ORSIT como identificador único persistente para los investigadores peruanos. Nosotros, como ustedes conocen, tenemos el directorio de recursos humanos afínense al CTI, más conocido como DINAN, y actualmente tenemos más de 138 mil personas que están inscritas, ¿no? Personas que están relacionadas de algún otro modo a la ciencia y tecnología. Ustedes saben, este es un directorio de información que es autorreferenciada, pero sí tenemos alguna información que viene de fuentes primarias. La idea de utilizar la adopción de ORSIT es poder integrar esta información a través de identificadores. Por ejemplo, vemos este caso del doctor José Luis Solís Vélez. Ese es el nombre que él tiene de acuerdo al DNI. Y en la parte inferior vemos que tiene la vinculación a su ORSIT. Él ha hecho la vinculación. Vamos a explicarle más adelante cómo se hace esta vinculación. Y tiene sus escopos. Al hacer clic en su ORSIT, automáticamente vemos la información que él ha puesto en su ORSIT. En su ORSIT, su nombre es José Solís. Y vemos que están vinculados su ID de Wood of Science, el Researcher ID. Y vemos que también está vinculado su ID de Scopus. Entonces, se puede integrar la información que tiene en su ORSIT con la información que está en el DINAN o con la que está en el Scopus. Si vemos en el Scopus, en la pantalla anterior, su nombre es José L. Solís. Pero estos tres nombres están vinculados automáticamente por los identificadores únicos persistentes, como el ORSIT. Como vemos en ambas ventanas, en la de Scopus también aparece el ORSIT y en la DINAN también aparece el ORSIT. Entonces, con esto podemos desamiguar los nombres y saber específicamente a qué persona nos estamos refiriendo en cuanto a la producción científica, proyectos, patentes, etc. Esta integración que tenemos con ORSIT no es nueva. Nosotros la tenemos desde el 2015, Concitec es miembro de ORSIT y desde el 2016 se comenzó la adopción de ORSIT. Actualmente tenemos más de 14.000 personas en el DINAN que ya ha vinculado su cuenta ORSIT con el directorio de recursos humanos afines a la CTI. Para ello, hemos realizado en el manual de uso del DINAN hay una sección sobre ORSIT donde hay una serie de instrucciones de cómo hacer la vinculación, hay un manual instructivo, hay videos que indican cómo vincular y conectar la cuenta de ORSIT con el DINAN. Hemos realizado talleres presenciales durante un par de años y ahora estamos realizando este taller virtual para facilitar a los investigadores cómo vincular su cuenta y cuáles son los beneficios de adoptar ORSIT. Ahora los dejo con Ana Heredia, ella es la manager para las Américas de ORSIT. Ana, ¿me escuchas? Sí, Abel, aquí estoy. Voy a... ¿Pueden ver mi pantalla? Sí. Aquí alguien me dice que tiene problemas con el audio, espero lo haya solucionado. Bueno, muchas gracias, Abel. Bueno, es un gusto, buenos días a todos. Es un gusto estar aquí, aunque no nos veamos. Sabemos que hay algunas personas que están conectadas, que están interesadas sobre el tema que estamos hablando hoy. Entonces, como lo comentó Abel, voy a hablar un poquito de los beneficios para el usuario, beneficios para los investigadores y cómo hacer su registro y administrar su cuenta, cómo usar su registro ORSIT y pueden ir haciendo las preguntas a lo largo de las presentaciones y al final las contestaremos. Bueno, entonces, como ya lo comentó Abel, ORSIT nació de y para la comunidad científica para solucionar el problema de la ambigüedad de los nombres en investigación. Entonces, sabemos muy bien, quien trabaja con información científica sabe la complejidad que es desambiguar a investigadores y también a sus organizaciones, pero aquí ORSIT su misión es desambiguar a los investigadores. Entonces, aquí simplemente algunos ejemplos, ¿no?, de cómo en algunos países gente comparte su nombre y su apellido. En otros países tenemos los mismos nombres y apellidos. Y sabemos que de los más de 6 millones de autores que están presentes en una base de datos de citas y resúmenes de revistas importantes, que son esas bases de datos internacionales que ya mencionó Abel, más de 2 tercios de esos investigadores comparten apellido e inicial con otro autor. Un nombre ambiguo en la misma base de datos se refiere a un promedio de 8 personas. Entonces, es un problema serio que no solamente lo impacta al investigador, sino que también a sus organizaciones y a su país cuando se trata de hacer evaluación en investigación. Entonces, ORSIT es una organización sin fines de lucro, como les comenté, dirigida por y para la comunidad científica. Quien rige ORSIT es un board, es un comité que se va turnando cada dos años, los integrantes van turnando cada dos años y son representantes de la comunidad científico-académica. Hay miembros, investigadores individuales, hay miembros que representan a su universidad, hay publishers, hay funders, hay diferentes órganos públicos y privados que hacen parte de ese board. Es una organización abierta en el sentido de toda la documentación de ORSIT, todos los desarrollos que los developers están haciendo están en GitHub, todas las informaciones están en nuestro site abiertamente y hacemos parte del movimiento que se llama Open Science, particularmente en lo que se llama Open Infrastructure junto con otros actores. Y es una organización y un registro interdisciplinario. Entonces, ¿qué es el ORSIT ID? Nosotros le decimos ORSIT, ustedes le pueden decir ORSIT o ORC ID, como les parezca mejor. Nosotros decimos ORSIT. ¿Qué es el ORSIT ID? Es un identificador digital único, o sea, es un número de 16 dígitos que identifica de manera, sin ninguna duda, de manera inequívoca a un investigador y lo diferencia de otro y vincula todas sus actividades a esa única identificación. Es gratuito para el investigador, muchos de ustedes probablemente ya lo tienen y saben que es gratuito, es portable, va con el investigador a lo largo de su carrera, o sea, independientemente de su organización de afiliación y que su organización de afiliación sea miembro o no de ORSIT, el ORSIT es del investigador y va a lo largo, lo acompaña a lo largo de su carrera. ORSIT es opcional, o sea, los individuos se pueden registrar y usar su ORSIT gratuitamente, como les comenté. Es un sistema en el cual el investigador controla su registro desde su creación, qué informaciones pone ahí, con quién las comparte, en fin, el investigador está totalmente en control de su registro. Y las organizaciones que son miembros de ORSIT, como el CONCITECLO es, usan la API de ORSIT para empujar información hacia los registros de sus investigadores y así ayudar a mantener esos registros y eso se hace mediante un permiso que se hace de máquina en máquina para que el investigador pueda compartir esa información con sus organizaciones de confianza. ¿Cuáles son las razones por las cuales un investigador podría pensar en tener su ORSIT? ¿Cuáles son las ventajas para él? Por un lado, en la medida en que tiene un ORSIT que es internacional y que todas sus actividades de investigación están vinculadas a ese ORSIT, obviamente es mucho más fácil encontrar ese investigador y darle, obviamente, que este investigador obtenga el crédito adecuado y la visibilidad, la más amplia visibilidad para sus publicaciones y sus otras actividades. Asegurar, como les comenté, que todos sus trabajos se han encontrado en un mismo lugar, resolver la cuestión de la ambigüedad de la identidad, porque el ORSIT es un nombre como un nombre digital de por vida, le ahorra tiempo al investigador porque la idea justamente es que el investigador cree su registro, que lo cueble manualmente lo mínimo posible y que las organizaciones miembros puedan empujar información hacia su registro y que él no tenga que agregar manualmente información a su registro, pero también le ahorra la tarea de repetidas veces tener que entrar en diferentes sistemas que le piden su información, que tenga que entrar diferentes veces con la misma información, el ORSIT ayuda a poblar algunos de los formularios. El ORSIT allí está integrado a los sistemas con los cuales ya interactúa, es cada vez más usada por las editoriales y por las agencias de financiación. El ORSIT va con el investigador a lo largo de su vida y, como les comenté, el usuario controla su registro, cuáles informaciones son compartidas y con quién. Hoy tenemos, en realidad, 5.600.080 ORCID IDs activos en el mundo, ¿sí? Como Abel lo comentó, en Perú son más de 14.000 que tienen su ORCID ID. Bueno, una palabra clave dentro de ORCID y dentro también de lo que es el proyecto que está desarrollando con CITEC, es la palabra interoperabilidad. Y en nuestro caso, desde nuestra perspectiva, se resume a enter one, reuse often. O sea, entre una vez, cree su registro una vez y reúselo frecuentemente. Reúselo frecuentemente. Entonces, ¿cómo se configura esta interoperabilidad? El investigador está en el centro de este proceso. Como pueden ver, hay otros tres actores en este sistema, que son el employer, que es su organización de afiliación, el funder, que en este caso es con CITEC, o la organización que financia, o otras organizaciones que financien su investigación. Y, finalmente, la editorial, el publisher, que va a publicar el resultado de sus, o los resultados de su investigación, eventualmente financiados por el funder. Entonces, la idea aquí es que la organización de afiliación, ustedes ven que hay dos flechitas que van desde el investigador hacia cada uno de estos actores, una que se llama Connect y otra que se llama Collect. Entonces, la idea, ¿qué significa esto? El Collect significa que la organización de afiliación, o cada una de estas organizaciones, le van a pedir permiso al investigador para interactuar con su registro y recolectar su ORCID ID autentificado. O sea, es un proceso de autentificación de ese ORCID ID, el investigador dice, sí, este soy yo, y la organización tiene seguridad de que ese ORCID ID realmente pertenece a ese investigador. Por otra parte, con la flechita de Connect, la universidad puede validar la afiliación de este investigador, yo les voy a mostrar cómo esto funciona, y puede también agregar obras dentro del registro de sus investigadores, como por ejemplo lo que tiene en su repositorio institucional. Si pasamos al founder, cuando el investigador va a interactuar con su agencia de fomento, la agencia de fomento va a recolectar su ORCID ID, como ya lo está haciendo con CITEC, para guardarlo dentro de sus sistemas y cruzar la información internamente, y por otra parte puede empujar información hacia los registros del investigador, y obviamente el founder se beneficia del hecho de que de la información que el employer, que la organización de afiliación, ya empujó validando la afiliación de ese investigador. O sea, para CITEC o para las agencias de fomento, esta información tiene un valor muy importante, porque no es el propio investigador diciendo, sino es la propia organización que valida esa información. Entonces, de la misma forma, el founder puede también empujar información eventualmente de fomentos, de proyectos financiados, etc. Por otra parte, siguiendo con este círculo virtuoso, tenemos la editorial que va a publicar el artículo del investigador, y que en el momento de conectarse al sistema de sumisión, lo puede hacer como ya muchas editoriales en el mundo que lo están pidiendo, lo hace con su ORTIDID, apretando un botón. Eso hace con que el ORTIDID se vincula en los metadatos del artículo junto con el DOI, esta información llega a Crossref, y hay una actualización, puede haber una actualización automática, puede haber en el sentido que si el investigador así lo desea y le da permiso a Crossref, Crossref actualiza automáticamente su registro con esta nueva publicación que sale. Entonces, como ustedes ven, se crea un ambiente de intercambio de información, de reuso de la información y de validación de esta información. ¿Cómo funciona? Por el lado derecho de la pantalla ustedes tienen lo que sería la simulación, o sea, un resumen de lo que sería el registro ORTIDID, con todas las informaciones que contiene, y por la parte izquierda ustedes tienen el investigador y sus organizaciones de confianza, digamos así, que todavía no lo son, pero lo van a hacer. Entonces, ¿cómo funciona? El investigador se registra y administra su registro ORTIDID. Las organizaciones miembros de ORTIDID le piden permiso al investigador para usar el registro ORTIDID, o sea, ¿qué quiere decir usar? Agregar información, leer y agregar y actualizar información dentro de ese registro. Entonces, de esa forma, estas organizaciones agregan y actualizan actividades dentro del registro ORTIDID del investigador, que de esta forma no tiene que agregarlas manualmente. Entonces, así, la universidad va a validar que este investigador trabaja realmente en esta universidad, entonces ustedes ven en la parte derecha que la fuente de esa información deja de ser el propio investigador y pasa a ser la universidad, de la misma forma la agencia de fomento puede validar o agregar información sobre fondos recibidos, y la editorial va a agregar información sobre las contribuciones de este investigador, ya sea publicando un artículo o también las actividades de revisión por pares pueden ser agregadas aquí por las editoriales. Bueno, ORTIDID y los investigadores. Espero que me estén escuchando bien, porque veo que hay gente que está haciendo preguntas, pero espero que estamos yendo bien. ORTIDID y los investigadores. Entonces, como les comentamos, el investigador tiene control total de su registro. El registro ORTIDID numera información que el investigador elige conectar con su ID, y el investigador posee el registro y decide cómo y si comparte información y con quién. Entonces, los investigadores agregan su ID usando un apletón de manos, que es esta autentificación, esta autorización, en la medida en que interactúan con sistemas de investigación, por ejemplo, cuando someten un artículo o cuando piden una beca. El ID es entonces insertado en el trabajo del investigador por los sistemas editoriales o de becas, creando una conexión con proveniencia, creando una conexión segura, digamos, entre el trabajo y el investigador. Bueno, ese apretón de manos electrónico que le decimos es lo que llamamos internamente de autentificación. Es rápido, fácil y muy preciso. Entonces, todo empieza con mi registro en la parte derecha. Ustedes ven cómo se presenta para el investigador esa pantalla en la cual la organización le pide permiso y el investigador va a aceptar. Entonces, cuando entro a mi registro, estoy seguro de que estoy en control. Las organizaciones miembros pueden pedir permiso para recolectar mi ID en sus sistemas y desambiguar en sus sistemas los investigadores, para leer mi registro, para agregar información a mi registro y para actualizar esa información. Entonces, cuando yo entro y autorizo, la API de ORCID empuja mi ID dentro de los sistemas de la organización. La organización puede, entonces, chequear mi registro para tener más información y monitorearlo para tener actualizaciones sobre mis actividades. ¿Cómo usar el registro ORCID? Solo dos pasos. Registrarse, es un registro muy rápido, ya lo vamos a ver, y usar el registro en los diferentes sistemas. Sistemas de publicación de artículos, de publicación de datos, de set de datos, para registrarse en eventos, para hacer revisión de pares, para aplicar para becas, para usar algunos recursos dentro de la universidad, y también lo puede incluir en la firma del correo electrónico, en páginas web, en su currículum, y etc. Para registrarse es muy simple, hay dos opciones. Ir a la página de registro dentro de ORCID, entonces, www.orchid.org.org barra register, o cuando ustedes vean este botón, que está aquí abajo, create or connect your ORCIDID dentro de su organización, apretar este botón, y entonces, si yo ya tengo un ORCIDID, simplemente me voy a conectar y voy a hacer este vínculo con la organización, conectando mi registro con la organización. Y si no tengo mi registro, voy a ser invitado a hacerlo. Entonces, el registro, perdón, es un nombre, el apellido, y el correo electrónico. Entonces, si por un acaso, ese correo electrónico ya está registrado dentro de nuestros sistemas, le aparece el mensaje diciendo, su mail ya aparece dentro de nuestros sistemas, le gustaría iniciar una sesión usando esta identidad, o es usted alguna de estas otras personas que tienen este mismo nombre. Entonces, hay un control que filtra para que no se cree registros duplicados. Para usar el ID, es importante proporcionar un ID autentificado y un nombre, o sea, evitar en la medida de lo posible, tipear manualmente su ORCIDID, ID o copiarlo y pegarlo. Lo ideal, sabemos que hay algunas organizaciones que todavía no implementaron la integración, entonces tienen un campo en el cual uno tiene que ponerlo manualmente, pero eso no es, digamos, lo ideal. Lo ideal es que esa conexión se haga de máquina a máquina a través del botón que ustedes ven en la parte derecha, aquí arriba, Create or Connect Your ORCIDID. Entonces, para usar el ORCIDID, también hay que dar permiso a la organización de confianza para que pueda leer, escribir y actualizar información a su registro. Porque las organizaciones de confianza pueden acceder, leer información que el investigador dejó como disponible solamente para sus organizaciones de confianza. Ya vamos a ver los settings de visibilidad. Entonces, para usarlos, acceder a sitios con, acceder a todos los sitios que ustedes puedan usando su cuenta ID. De esa forma van a ser inequívocamente identificados en todos los sistemas. Hablando muy rápidamente sobre la cuestión de la seguridad de los datos, no es porque quiera pasar rápido por este punto, es un punto súper importante para ORCIDID, pero les dejo sobre todo con este link nuestro y al final también vamos a, hay una diapositiva específicamente sobre la cuestión de la seguridad de los datos. Entonces, por un lado, el investigador decide si entra o no. El usuario configura su cuenta, el usuario puede revocar el acceso que le permitió a cualquier organización de confianza en cualquier momento. No se pide ninguna información sensible en ningún momento y los invito a que lean nuestras políticas de privacidad. Entonces, además de crear su registro ORCIDID, es muy importante completar el registro. O sea, agregar sus informaciones de educación, su formación, su empleo, sus actividades de peer review, de financiamiento, vincularlo, como lo comentó Abel, a otros identificadores personales y poner todas sus obras. Entonces, aquí tienen un ejemplo de todas las posibilidades o todos los tipos de obras que ustedes pueden agregar a su registro ORCIDID. Entonces, registro ORCIDID, vamos a hablar un poquito de la estructura del registro y tengo que apurarme un poquito. Ustedes, en la parte derecha, ven las secciones que hay. Hay una parte de biografía, la parte de educación, empleo, financiamiento y obras. Entonces, los usuarios pueden cambiar la privacidad en la configuración de su cuenta en cualquier momento. Entonces, cada una de estas, de las líneas que se agrega al registro ORCIDID tiene su configuración de privacidad específicas. Entonces, cada información puede ser visible solamente, perdón, visible para todo el mundo. Se puede ver quién consulte su registro. Puede tener una configuración delimitado. Solamente las organizaciones de confianza pueden ver su registro, a quién hayan otorgado ese permiso que comentamos. O solamente el propio investigador puede ver esa información. Entonces, la parte izquierda de la estructura del registro, ven que tienen el nombre en verde, el nombre como ustedes quieren que aparezca en sus publicaciones, en todos los sistemas, su ORCIDIDID aquí abajo. Lo invitamos a agregar todas las variaciones de su nombre. Es súper importante porque eso va a condicionar la recolección, la cosecha de datos dentro de Scopus y Web of Science. Entonces, pongan todas las variaciones de su nombre. Agreguen el país. Eso lo ayuda mucho a CONCITEC. Agreguen palabras clave que den su actividad. Agreguen también sus sitios web. Todos sus e-mails. Eso es súper importante. Incluso e-mails que ya no usen más, que estén inactivos. Entonces, por ejemplo, si en un momento fueron a hacer una pasantía en otra universidad o fueron a hacer un postdoc o fueron a hacer profesores visitantes en otra universidad y fueron vinculados a esa universidad por un mail institucional que hoy ya no es más válido, lo agregan ahí también y lo ponen como inactive. Vinculen también a sus identificadores externos como ya lo comentó Abel. El Scopus ID, el Researcher ID. Aquí son las configuraciones de su cuenta. Pueden configurar absolutamente todo. Y aquí en la parte derecha, abajo, les comentábamos sobre los e-mails que pueden agregar diferentes e-mails. Este es el objetivo para que no se disperse o que no se disperse las publicaciones, sus actividades. Y aquí pueden ver que pueden agregar un e-mail y lo pueden poner como pasado, por ejemplo, un e-mail que ya no es más válido. Y pueden, obviamente, elegir con quién comparten esa información. Bueno, aquí una recomendación para que agreguen todos sus e-mails personales, profesionales, para que no puedan eventualmente crear otro registro Orkid con otro e-mail. El objetivo es justamente juntar todo en un mismo lugar. Bueno, siguiendo con los account settings, con las configuraciones de su cuenta, ustedes ven aquí que ustedes tienen la posibilidad de agregar un trusted individual. O sea, ustedes tienen que crear su propio registro, el investigador crea su propio registro, pero puede agregar una persona para ser su persona de confianza que va a poder gestionar su cuenta. Entonces, pensando en investigadores más seniors o investigadores que no tienen tanto tiempo, pueden definir una persona para apoyarlos aquí. De la misma forma, ustedes van a tener aquí la lista de sus organizaciones de confianza a quien dieron su permiso para interactuar con su registro. Entonces, lo pueden, ven aquí, tienen siempre el basurero aquí, quiere decir que lo pueden revocar a cualquier momento. La estructura de registro, la parte de la educación, esto es súper importante, nosotros trabajamos de mano a mano con organizaciones que, así como Orkid, provee identificadores para investigadores, estas otras organizaciones, proveen identificadores para organizaciones. Entonces, cuando el investigador va a agregar su educación o va a agregar su empleo, va a poner aquí el nombre de la organización y va de esta forma a vincular el ID de esta organización con su ID personal. Y aquí, en la parte izquierda, ustedes ven cómo aparece en el registro la fuente de la información siendo la propia universidad versus, en el segundo ejemplo, la fuente de la información siendo el propio investigador, o sea, su afiliación validada por su organización. Aquí, para agregar financiamiento, voy a pasar rápidamente, pero simplemente aquí en la parte de abajo ustedes ven cómo aparece la fuente de la información, esta información de una beca de un financiamiento que este investigador recibió, aparece la fuente del nombre del FUNDER, el nombre de la agencia de financiación. Bueno, sobre las obras, hay diferentes maneras de agregar obras a su registro. Se puede usar la herramienta de buscar y enlazar, y esto les voy a hacer una demostración de live ahora cómo importar de Hopus o de Web of Science. Pueden hacer crear un enlace Big Text a través de un enlace Big Text o agregar manualmente. Disculpenme, las flechas salieron mal aquí, no sé por qué. Ustedes pueden agregar manualmente los trabajos. Entonces, aquí, cuando tenemos diferentes, el mismo artículo proveniente de diferentes fuentes, estos se condensan en un solo registro en el cual uno puede elegir cuál fuente decide dejar aquí visible. Y obviamente esto es posible porque los artículos están identificados con un DOI que obviamente el sistema entiende que este mismo artículo fue agregado manualmente por el autor, vino de Crossref y también de Hopus. Disculpenme, solo un segundo. Voy a pasar aquí a mostrarles cómo hago esto. Entonces, yo entro aquí a mi registro, en la página de Orchid.org, inicio mi sesión y voy a entrar a mi registro para mostrarles cómo se hace la vinculación con el Copus. Entonces, este es mi registro. voy a la parte de obras y aquí en agregar obras tengo buscar y enlazar como les mostré, enlace BigText y enlazar manualmente. Entonces, si hago buscar y enlazar, aquí tengo una serie de bases de datos con las cuales Orchid ya tiene acuerdo. Entonces, Crossref, DataSite, EuropubMedCentral, Redalic, ResearcherID, Scopus, entonces voy a hacer aquí en Scopus. Me aparece una serie de personas que puede ser yo, reviso cuál soy yo, soy esta persona, hago Next, digo cómo quiere que aparezca mi nombre, hago Next, selecciono cuáles publicaciones quiero agregar, entonces vamos a ver, voy a agregar una sola, esta antibacterial aquí, o, sí, hago Next o puedo agregar todas, reviso la publicación, hago Next, pongo mi email, mando mi Orchid ID, mando mis publicaciones a Orchid y puedo volver a Orchid desde aquí, y puedo volver a Orchid y es tan simple como esto. Hay que contar con una buena, buena internet. Entonces aquí, tengo por ejemplo, a ver, este antibacterial, aquí, fue este artículo el que cargué y ustedes pueden ver ahora que lo tengo de dos fuentes distintas, Crossref, que es lo que tenía antes y ahora Scopus, porque lo agregué desde Scopus, puedo elegir una u otra fuente para que aparezca. Y obviamente lo interesante es que aquí está el DOI, ¿no? Cualquier persona que está visitando su página, clica aquí y se abre el artículo automáticamente desde la página de quien lo tiene en open. ¿Sí? Entonces es bien simple hacer esta importación. Como les comenté, también se puede agregar la revisión de expertos, la revista empuja este dato para dentro del registro del investigador. Hablando muy rápidamente de las actualizaciones automáticas, como les comenté, el acuerdo que tenemos con Crossref hace que cuando el ORCIDID es recolectado por la plataforma de sumisión de los artículos y vinculado en los metadatos en el XML, junto con el DOI y esta información llega a Crossref, hay una actualización automática tanto con Crossref como con DataSite para los datos. El investigador recibe un mail como este diciendo que tiene en su registro un, que puede ser agregado a su registro una publicación nueva. Entonces aprieta aquí en Add Now y le da permiso a Crossref para interactuar con su registro y entonces hacer esa actualización automática. ¿Sí? Que es bien, bien rápida. Entonces, esa actualización automática entre ORCIDID y cualquier sistema conectado, como por ejemplo el repositorio de la universidad, significa para el investigador menos tiempo haciendo reportes y más tiempo haciendo investigación. Además de eso, una atribución de autoría precisa significa una mayor probabilidad de que las publicaciones de este investigador y también de la universidad sean encontradas en bases de datos y también estadísticas más fiables en términos de citas. Aquí un poco de información más para apoyarlos y era todo lo que tenía para contarles sobre ORCIDID. Ok, Ana, muchísimas gracias. Déjenme continuar con la última parte para entrar a las preguntas. Ahora les quiero explicar cómo es que se hace la integración. Como les dije, esto ya se hace desde hace un par de años con el directorio de recursos humanos a Financer CTI. Ya vimos el tema de interoperabilidad. Yo lo explico, Ana, el DINA actualmente interopera con Renier, con Sunedo y también interopera con NORCIDID desde hace un par de años. Ok. Lo que tienen que hacer cuando ingresen al DINA van a la sección de datos generales que es en la primera pestaña y tiene una sección que dice otros identificadores. En la sección de otros identificadores al hacerla conectar el botón que dice conectar a cuenta de ORCID automáticamente se va a abrir una ventana que es el handshake que ya nos explicó Ana con ORCID. Aquí lo que tienen que poner no es su identificador de 16 dígitos sino hacer la validación con su cuenta. Ponen el correo asociado a su ORCID o el ID de su ORCID, ponen la contraseña, se valida, recuperamos el nombre que tienen en ORCID, Abel del Carpi en este caso, jalamos el ID y automáticamente ya está validado con el CONCITEC. Nosotros hacemos esta validación con una sola cuenta. ¿Ok? Ahorita vamos a ver qué pasa si tiene dos cuentas de ORCID. Y tiene que ser único. Si vemos que ya otra persona en el DIN tiene vinculado una cuenta de ORCID, no la volvemos a registrar. ¿Ok? Entonces, esta vinculación es a través de la validación de la cuenta de ORCID. no es copiando el número para evitar errores y que se verifique que la persona misma es la que se ha logueado a través de su usuario y de su contraseña. Otra de las formas que tenemos la integración con ORCID es en la producción científica. Si ya se ingresó información, podemos importar en la parte de formación académica, hacer importación del trabajo y podemos importar a través de ORCID. Igual, nos va a pedir la validación si es que no la hemos hecho antes y no automáticamente pasa este, salta este paso. Hacemos la validación en la cuenta de ORCID y nos va a mostrar todas las publicaciones que ya hemos cargado previamente en nuestro ORCID y vamos a poder seleccionar cuáles descargarlas al DIN y lo que va, lo más importante es que mantiene la fuente. Por ejemplo, en el último dice Scopus to ORCID a través de ORCID. Significa que la fuente sigue manteniéndose, que es Scopus, pero que lo he hecho a través de ORCID. Lo cual da validez a la información porque ya está garantizando que la fuente que se cargó desde el ORCID se siga manteniendo en el directorio. Para hacer la autenticación, cuando hemos agregado una nueva funcionalidad, cuando ustedes ingresan al DIN en la parte superior derecha donde dice Iniciar sesión, tenían la ventana inicial donde podían su usuario y su, que es su número de DNI en general y su contraseña. Ahora también pueden hacerlo si han vinculado previamente su ORCID ID con el DIN pueden ingresar directamente en la sección derecha, pueden ingresar haciendo su validación con ORCID nuevamente y ingresarían a su cuenta de DIN. Ya no sería necesario que ingresen con su usuario de DIN sino con su ORCID ID si ya estaba previamente vinculado. Obviamente si no han hecho la vinculación anterior no va, les va a aparecer este error entonces tienen que entrar a su DIN y vincular a los como ya hemos explicado en el paso anterior. ¿Ok? Bueno, tenemos preguntas déjenme revisar algunas preguntas. Ana, ¿me escuchas? ¿Hola? Hola, Ana, ¿me escuchas en este momento? Sí, Abel, te escucho. Perfecto. Tenemos preguntas, perdón. Acá déjenme levantarlas acá. Ok. Josmel Pacheco nos pregunta si un profesor tiene más de un ORCID por cambiar de afiliación institucional o de correo ¿cómo hace para fusionarlos todos? A ver, existe la posibilidad de fusionarlos pero como les comenté o sea, no es un ORCID por afiliación un mismo investigador puede tener diferentes afiliaciones o sea, yo puedo estar vinculada a una organización que es mi organización de afiliación y trabajar en un programa de posgrado de otra universidad entonces todo eso tiene que estar en un solo ORCID no es como les comenté al principio el ORCID no está vinculado a la institución hay una posibilidad de hacer un merge este de los dos de los diferentes ideas que tenga sí eso existe la posibilidad voy a poner aquí en el chat cómo se hace el merge ok para contestar a la pregunta de Josme a ver otras preguntas tenemos y la otra pregunta es si con CITIC quisiera comparar cuántos peruanos se encuentran inscritos en NORCID es posible que tengan ese dato y comprarlos con otros países ahí respondemos compartido nosotros tenemos el valor que les di de 14 mil más de 14 mil ORCID son ORCID que están vinculados a usuarios en el directorio de recursos humanos a fines de la CTI ok son personas que han vinculado puede haber más pero son los que han vinculado ya su cuenta DINA con su ORCID ID en cuanto al número de peruanos inscritos en NORCID a ver Ana si nos podrías ayudar con eso sí peruanos bueno 14 mil ¿no? para que tengan un orden de idea en Brasil tenemos 123 mil en Colombia 29 mil en México 32 mil en Chile 12 mil en Argentina 15 mil tenemos en otros países también pero esos son los países en los cuales tenemos organizaciones que son miembros y es un poco para que tengan un poco un orden de idea pero obviamente todo eso depende mucho del tamaño del país ¿no? Brasil es un país de dimensiones continentales y es normal que tengan mucho más ORCIDID ¿no? Ok Salomón Solevilla nos pregunta si hemos registrado la información en DINA ¿nuevamente debemos registrarla en NORCID? Bueno en realidad para temas de DINA no es necesario ¿ok? si en DINA has ingresado a publicaciones por ejemplo directamente de Scopus ya tenemos la fuente que es Scopus ¿no? si las has ingresado en el ORCID las podría jalar nuevamente en realidad nosotros vamos a vincular de las dos actualmente si lo requieres para fines de calificación o de postulaciones si necesitaría estar en el DINA entonces deberías importar lo que falta al DINA más adelante cuando ya tengamos el tema de los identificadores simplemente nosotros vamos a poder colectar esa información a través de tus identificadores por lo pronto si tendrías que completarlo en el DINA ya sea agregándolo por otras fuentes como por ejemplo importarlo directamente de Scopus o directamente de Wood of Science que estamos esa posibilidad va a estar muy pronto o que ya lo has importado previamente en el ORCID y jalarlo directamente luego Salomón también nos pregunta ¿esta información se vincula con la información que uno ingrese en SUNEDU? bueno el tema de SUNEDU ya es más institucional tengo entendido que la universidad envía información y CONCITEC está en meses de trabajo con SUNEDU y con MINEDU y para temas de investigación en un futuro muy próximo el CONCITEC es el que va a dar esa información estamos adoptando el identificador ORCID para investigadores y SUNEDU también va a considerar esa información no lo hace en este momento pero en un futuro muy muy próximo si se va a empezar a considerar esa información ¿ok? Salomón también nos pregunta ¿una publicación en revista no indizada de la universidad puede ser referenciado por ORCID? Ana sí 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 porque se puede agregar manualmente o sea ustedes pueden agregar sus publicaciones desde Scopus y Web of Science y las que no están en esas bases de datos o Redalic o que no están en esas bases de datos ni siquiera en Crossref si una revista que no tiene DOI por ejemplo ustedes lo pueden agregar manualmente pero la fuente seguiría siendo el mismo autor el autor sí así es ok Julio Santisteban nos pregunta ¿existe alguna validación de obras registradas en el caso de homonimia de nombres? Ana ¿Hola? Sí Julio Santisteban nos pregunta si no los escuchaba ¿existe alguna validación de obras registradas en el caso de homonimia de nombres? Es el propio es el propio investigador quien tiene que poner su publicación por eso lo ideal es que empuje la editorial ¿sí? por eso lo ideal es que el investigador ponga lo menos manualmente posible digamos y que las editoriales empujen esa información ¿quién puede hacer la validación de eso? es la propia editorial ok la propia editorial es la editorial quien empuja el DOI ¿no es cierto? al ORCID del investigador tengo entendido por ejemplo que en el caso de Cielo en Brasil a partir del próximo año en menos de un mes ya las editoriales van a tener que poner el ORCID ahí de los autores sí sí o sea que este año de 2018 fue un año de implementación era opcional las revistas que querían podían incluir el ORCID ID en su en su herramienta de sumisión en OJS pero a partir de 2019 será mandatorio será obligatorio o sea todas las revistas tendrán o sea los autores de correspondencia que están haciendo la sumisión tienen que tener un ORCID ID para poder entrar al sistema de sumisión y someter su artículo ok Eric Noriega nos pregunta ¿se debe tener un solo ORCID por investigador? sí por favor Eric por favor un solo eso es lo que para eso sirve la herramienta ¿no? la herramienta tiene una serie de 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 pero obviamente si uno tiene otro mail y otro nombre puede crear otro registro y y y y eso es posible o sea se deja posible eso porque hay investigadores que trabajan con por ejemplo temas de seguridad nacional y que entonces tienen que tener su ORCID ID para sus submisiones y todo eso pero no pueden dejarlo abierto y disponible para todo el mundo entonces tienen un cerrado y otro que es digamos su cara más pública digamos entonces hay situaciones y nosotros tenemos varias situaciones en que un investigador necesita tener más de uno por diferentes razones pero fuera de esos casos de excepción lo que se preconice es que tenga solamente uno justamente ok incluso cuando tú agregas otro correo electrónico que ya está afiliado a otra cuenta automáticamente te avisa para hacer la integración automáticamente sale un mensaje exacto Josme nos pregunta ese dato lo pueden facilitar en cuadro para poder compararnos con otros entre países bueno me imagino que es el dato de países ¿no? sí yo tengo una tengo una diapositiva que puedo compartir después con los miembros y organizaciones miembros y número de ORCIDID ID es una cosa importante que les tengo que comentar es que esos ORCIDID ID esos esos ORCIDID son calculados digamos son extraídos de nuestra base de datos para aquellos investigadores que se registran email institucional o sea aquellos que se registraron con un Gmail o sea que se registraron en ORCID con un Gmail o con Yahoo por ejemplo es imposible saber a qué país pertenecen entonces los números que les voy a pasar es voy a pasar posteriormente cuando hagamos el follow up del webinar este son números aproximados y subestimados ¿sí? porque porque solo cuenta aquellos investigadores que tienen su dominio identificable digamos ¿no? Ok Julio Santisteo nos pregunta ¿obras no indexadas se pueden registrar? creo que ya lo respondimos ¿no? lo pueden hacer de forma manual Jenny Gutiérrez nos pregunta ¿cuánto tiempo se actualiza el ORCID? Jenny el ORCID lo tienen que actualizar usted el propio usuario tiene que estar controlar que esté todo ahí o sea yo diría que tenga el hábito de una vez por mes entrar y ver si está todo correcto si los datos están correctos es como lo comenté en la presentación es de total responsabilidad del propio investigador Joel Alguay nos pregunta para el registro de los proyectos de investigación desde ORCID a DINA ¿cuál es el procedimiento? no he visto algún proyecto en el perfil de DINA desde ORCID si Joel tenemos si viene la opción de importar proyectos lo pueden hacer no hay ningún problema en la parte de proyectos en la parte de importar se va a ir a la sección de ORCID y así como en la parte de publicaciones muestra las obras que se han cargado y uno tiene que indicar cuál va a importar a DINA puede hacer lo mismo ¿ok? Julio nos pregunta si se puede conectar con LinkedIn Sí yo tengo por ejemplo en mi página tengo mi LinkedIn vinculado o sea no tengo el LinkedIn no está no es miembro de ORCID no está integrado con ORCID pero desde LinkedIn se puede poner su ORCID ID y desde su ORCID ID se puede poner su vínculo hacia LinkedIn ok nos queda poco tiempo vamos a tratar de apurar un poquito las preguntas Manuel Lugar te nos pregunta ¿el ORCID va a reemplazar al DINA? ¿se va a mantener el DINA? a ver nosotros lo que hemos comentado con CITEC lo que ha dicho en los últimos eventos que hemos tenido en septiembre y en octubre en el congreso que tuvimos en Arequipa y en el taller que tuvimos dos días en la SAM es que vamos a cambiar la lógica vamos a cambiar el paradigma el DINA actualmente está basado básicamente en que el investigador carga su información es autorreferenciado nosotros lo que vamos a hacer es cargar información directamente de las bases de las fuentes primarias de información pero para eso necesitamos el ORCID no tiene mucho sentido que yo le pregunte al investigador cuáles son todos sus Scopus si yo puedo entrar en Scopus y cargarme sus publicaciones pero para eso necesitaría saber su ID su Scopus ID entonces eso es lo que estamos haciendo vamos a cambiar les presentamos el plan que tenemos de la plataforma de gestión conocimiento o el proyecto Perucris y esto en el transcurso del próximo año vamos a desarrollar esta plataforma para poder integrar esta información el DINA si se va a mantener mientras tanto pero como le dije la lógica va a ir cambiando Carmen Beatriz Condori nos pregunta ¿qué ventajas o desventajas se tiene con un ORCID y un Research ID de Web of Science? bueno la diferencia básica es que el Research ID de Web of Science no es interoperable lo que tiene ORCID de particular y por eso lo está usando Concitec a ejemplo de lo que están haciendo diferentes países de Europa Portugal e Italia en particular son interlocutores de Concitec el ORCID ID es interoperable interopera con otros ideas para investigadores y sobre todo interopera con otros identificadores de diferentes objetos como organizaciones el DOI todos esos objetos hasta las propias becas hoy día tienen su ID ¿no? su identificador persistente digital entonces lo que la particularidad de ORCID que no es solo un currículum online si ustedes quieren es una herramienta realmente que conecta sistemas ¿no? y que lo hace identificando de manera inequívoca a los investigadores entonces digamos es bastante diferente en ese sentido Carmen Condori nos pregunta ¿qué seriedad hay en registrar manualmente un trabajo en NORCID cuando este puede ser falso? ¿no se corre el riesgo de convertirse en un DIN? o sea me refiero a la información autorreferenciada no sé si quieres contestar sobre eso en realidad lo ideal por eso es que las editoriales y las organizaciones empujen y validen esa información justamente para evitar eso y obviamente todo este sistema es un sistema que se basa también en la confianza ¿no? obviamente así es por ejemplo en el DIN cuando uno inscribe información uno acepta unos acuerdos y términos de uso y condiciones se presume que es información verdadera les doy un ejemplo en el DIN tú puedes importar tu grado académico de SUNEDU el cual solamente con el DIN automáticamente descargamos puedes descargar tus grados académicos validados por SUNEDU o lo puedes agregar manualmente se presume que la información que pones es seria y es verdadera ¿no? para eso usamos las fuentes de verificación y las fuentes autorizadas la gran ventaja que tiene Orsit es que lo puede hacer de muchas bases de datos ok Manuel Lugarto nos pregunta ¿es mejor sacar un Orsit con el mail institucional de la universidad o con el mail personal tipo Gmail? bueno todos Manuel como lo dijimos lo puedes sacar con tu mail personal que agregues todos tus mails hasta los pasados hasta aquellos que no están más activos pero que en algún momento estuvieron vinculados a tu persona y eventualmente publicaste con ese mail todos los mails y poner y asignar uno de ellos como siendo el primario o sea creas tu cuenta pero después de cualquier forma en los settings podés cambiar eso y poner uno u otro mail como primario algunos como inactivos pero todos ellos están vinculados a tu persona a tu idea ok Freddy Mejía nos pregunta ¿qué sucede cuando se importa tanto por Orsit como por Dina un trabajo de Scopus ¿se duplica el puntaje? no en realidad no porque si el mismo doy se refiere al mismo artículo se considera solamente uno es más si estuviese en otra base de datos se considera un solo artículo porque un artículo puede estar envisado en Word of Science por ejemplo en Scopus pero es un solo artículo ok y Gerardo Enrique nos pregunta si estoy en dos universidades subo un artículo ¿a cuál se consideraría? ¿a cuál se consideraría? si estoy en dos universidades subo un artículo ¿a cuál se consideraría? el artículo lo escribió con una afiliación una de las dos afiliaciones y como en el registro de cualquier forma están las dos afiliaciones el artículo no está vinculado a la afiliación entonces no hay ningún problema o sea no sé si entendí bien la pregunta pero en la medida en que las dos afiliaciones pueden estar en su registro Orkid el artículo lo vincula a su registro independientemente de su afiliación no sé si es esa la pregunta que hace si yo me imagino creo que sí perfecto tenemos una última pregunta y estamos en la hora si al importar Jolme nos pregunta si al importar los registros de Orkid y Scopus ¿por qué en la evaluación siempre se dice que elimines los duplicados? si al importar los registros sí bueno te pide que dupliques porque incluso involuntariamente puedes haberlo ingresado manualmente y luego aparece importado entonces te pide que tú tengas el control igual en Orkid cuando importas tú puedes validar qué información viene de tal fuente o de otra fuente o cuál quieres que se importe o no te pide la opción bueno ya estamos en la hora Ana muchísimas gracias quiero agradecer a todos por tu asistencia vemos que hay más de 50 participantes en ese webinar sabemos que hay gente que está de Arequipa gente que está de Cusco gente que está de Ica muchos de Lima Ana Heredia muchas gracias nuevamente por tu atención desde Brasil gracias a ustedes estoy poniendo aquí en el chat links para la cuestión de los para hacer el merge para hacer juntar dos registros ¿sí? solamente para que sepan ok muchas gracias a todos muy buenas tardes buenas tardes a todos muchas gracias hasta luego vamos a ver vamos a ver vamos a ver vamos a ver